Hola mis amigos, para esta ocasión les enseñaré a organizar cocteles sin alcohol para niños en Halloween. Iniciamos primero con nuestro primer coctel, dulce o truco. Los ingredientes que tenemos para este es zumo de naranja natural, dulces, comitas, quesitas, hielo y una gaseosa de limón. Esto es lo que vamos a hacer es lo siguiente, en nuestro vaso le vamos a añadir nuestros dulces, perfecto, le adicionamos los cubos de hielo muy bien le agregamos dos onzas de zumo de naranja natural aproximadamente perfecto y vamos a rellenar con nuestra gaseosa de limón perfecto para decorar le vamos a colocar unos cajitos de media luna de naranja formando unos cuerdos perfecto de esta forma queda nuestro dulce o truco continuemos continuemos con nuestro cráneo loco para este tenemos ingredientes jugo de arándanos un poco de granadina hielo y una agua con gas lo que vamos a hacer es lo siguiente analizamos el hielo a la copa muy bien le adicionamos una onza de granadina dos onzas de jugo de arándanos aproximadamente muy bien y rellenamos con nuestra agua gasificada ya está a todo el gas esto un poco muy bien para decorar le colocamos unos gusanitos de goma muy bien mis amigos la invitación del pasturio de mi canal de esta forma quedan nuestros cocteles para niños en Halloween nuestro cráneo loco y nuestro dulce o truco espero que les haya gustado hasta la próxima